La mesa política departamental del Frente Amplio trabaja en la elaboración de la agenda que deberán cumplir previo al plenario departamental previsto para el 25 de enero del 2015. En este encuentro se definirá si serán candidaturas únicas o múltiples para las próximas elecciones municipales. Estamos ahora trabajando desde la presidencia del Frente Amplio con la preparación de la agenda que debemos transitar hacia el plenario departamental para ver luego en ese plenario del mes de enero que va a ser, ayer quedó fijada en principio el 25 de enero, tenemos que chequear bien con Bella Unión, Govenzoro y Brum, pero sería esa la fecha donde se podrá hacer, digamos, decidir de que se haya mono o multicandidatura. Y ahora, el miércoles, hay una asamblea de los comités de base de Artigas para mandatar al delegado que va a ir al plenario del 20 de diciembre en Montevideo, donde también se va a decidir a nivel nacional las mono o multicandidaturas también. O sea que son los temas centrales que nos ocupan en este momento y ya a nivel de Frente Amplio estamos visualizando la posibilidad de cómo enfrentar toda la campaña electoral hacia mayo. Nosotros partimos de la base que Frente Amplio ha votado muy bien en la elección nacional del 26 de octubre obtuvo 22.000 votos, en el Balotage obtuvo 26.000 votos, ha demostrado tener primacía y ser primera fuerza tanto en la ciudad de Artigas como de Bella Unión, pero además ahora agregó todas las poblaciones menores, lo que nos ha, digamos, nos da una tranquilidad para enfrentar mayo. Pero bueno, sabemos muy bien que son elecciones diferentes, que habrá que encararlo de forma distinta, pero bueno, estamos trabajando con mucho optimismo y yo desde la presidencia estoy estimulando a que todos los sectores políticos se ocupen del tema, lo mismo que los comités de base, para poder en el plenario del mes de enero ya plasmar algunas ideas sobre eso. Frente Amplio